¡Aquí va! ¡Laranza! La evolución, la evolución... ...ha llegado La evolución... ...ha llegado ...ha... ...ha llegado ¡Llegando el total! ¡Llegando el total! ¡Llegando el total! ¡Llegando el total! Volándome en tus años Armas sin red Es lucha y siente En el favor de las vidas De vueltas Los matrimonios Los matrimonios ¡Aquí! 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 Bien, los estados juntos ¿Estás listo? ¡Aquí! 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 ¡Jose te queremos ver! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Basá, Draena! ¡Aquí! 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 ¡Nahiré! ¡ letra learner, interpreta! ¡ToICK! ¡Aquí! 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 ¿Alá copias de ellos? ¡ivan! A lo largo de estos años Evolucionamos Al máximo nivel Escucha y siente El sabor de la música El sabor de la música El sabor de la música Abre tus oídos Esto es para ti mi niña Rubi Disponiendo el cielo estadounidense El sabor de la música 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 Más allá de los sueños 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.